¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para ustedes sobre algo que realmente fuera importante Que había las excusas para que fuera importante Pero esos temas que tienen que ver con lo político y social A mí me gusta tenerlos bien pero bien claros Y bien precisos para que no se den malentendidos Ni nada por el estilo Pero bueno, hoy hay un motivo especial para hacer este vlogging Y es los 15 años de carrera de un muy querido amigo mío Llamado Will No Name ¡Pienes serpiente! ¡Para! Él va a subir un video llamado Este... La Juega y la Aventura Donde voy a aparecer yo Ayudándolo a cargar algunos peroles Las cosas Montando el audio Montando todo Y bueno Aquí estamos Rigan, deja de chillar, vale La gente va a saber que eres un chillón ¿Verdad? Este... Y bueno Ahorita Estoy Para recoger Aquí unos atriles Y un trípode Y voy a grabar algunas cosas allá Tal vez haga un poquito de vlogging Y de... Monté por allá Y eso Y bueno Complementaré con otras imágenes De las que ya hemos hecho Este... ¿Y qué más puedo decirles así? Eh... Bueno Ahorita voy a salir Directamente para el evento O a ver qué me dicen los muchachos Y ver si comienza en más o menos en media hora Este... Bueno No hay nada más que decir Eh... Hasta que lleguemos al evento por lo menos Y bueno Nada Este... Quería felicitar Y espero que cuando Will esté viendo esto Se emocione Este... Quería felicitar a mi querido amigo Will No Name Que tiene 15 años Echándole bolas a esta vaina Y... A pesar de lo bueno Lo malo Y todo lo que está sucediendo ahorita Él sigue forjándose Por sus ideales Entonces Nos vemos en un rato muchachos Chao Bueno Ahora estamos aquí En el evento ¿Qué pasó? Dale Si quieres tómate Quédate con esto completo ¿Qué vas a hacer? ¿Vlogueando un rato? ¿Y el de huevón? ¿Tú no es pepamama huevo? No sé qué Bueno Aquí estamos Haciendo un vlogging Un ratito Ya estamos en el evento En la tarima Voy a saludar a ti Pien desde aquí Y desde aquí Mira Mi querido Will Saluda al canal de Pien de Serpiente Pien de Serpiente Para Bueno Y bueno Aquí estamos Pien de pinga Bueno Voy a estar echando unas tomas por ahí Cuando empiecen a tocar Va a estar todo Bien chévere Este A cuidar un poquito De los amplificadores Y todo Haciéndole la segunda A mis queridos amigos Los Nunez Y bueno Esperamos Que todo este evento Salga bien de pinga Bien chévere todo Este Bueno esto está un poco mojado Estuvo lloviendo Y bueno Esperamos tripiar con todos los panas Y Aquí tenemos todo Nos vemos ahorita Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y bueno, decirles de que va a haber, ahorita va a haber algo bastante interesante que va a estar en el canal. Va a ser una sección nueva. Va a ser algo que pienso darle, así como he hecho con los covers de los videojuegos. Darle un poquito más de continuidad. Gracias por ver el video. 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 Gracias.